El sindicato CESIF alerta del posible colapso al que se acerca el jugado de cláusula suelo de la región en su primer año de funcionamiento acumula 45.000 demandas con 10 jueces y tan solo 24 funcionarios. Se precisan, según CESIF, más trabajadores públicos. Juan José Carral, portavoz. Tenemos que tener en cuenta que ya solo sin contar lo que pueda entrar en el futuro, estamos hablando de que tardarían en resolverse todas esas demandas alrededor de 6-7 años. Es decir, que ya es un tiempo más que significativo.